Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Tacaño por las Compras. En esta ocasión vamos a estar viendo este mouse que es el modelo Pebble M350 de Logitech. Y bueno, pues así es como viene empaquetado. Aquí dice que es por conexión Bluetooth, pero también tiene la conexión ese del cuadrito USB. Según le dura 18 meses la pila, ya viene integrada. Y pues esta es la parte de enfrente. Y así viene la parte de atrás. Como pueden ver, igual que el teclado K380 de Logitech, este también se supone que es un mouse muy silencioso y también es portable. Aquí tiene abre fácil, según. Pues sí, la verdad sí se abre fácil. Adentro de aquí vienen las instrucciones de uso y bueno, imagino que la garantía. Y aquí está el mouse. Yo creí que se iba a sentir más ligero de lo que se siente. O sea, tiene un peso considerable para su tamaño, a como se ve, si pesa poquito. La rueda. Hace ese ruido. Tiene un clic, tiene otro clic y tiene otro clic. Por la parte de atrás vemos que tiene el nombre Logitech Pebble M350. Tiene el botón de encendido y apagado. Y aquí en este botón podemos cambiar si lo queremos por Bluetooth o por la conectividad USB. Por el lado de enfrente tenemos esto que si lo quitamos pues va a hacer funcionar la batería. Y la tapa es esta y se supone que es magnética. No hace clic ni nada. Tiene imán y sí se siente. Aquí vemos la batería y aquí tenemos el conector USB que dice Logitech. Ponemos la tapa. Como pueden ver pues es magnética. Y pues bueno, vamos a conectar. Ya tenemos conectado el mouse. Pueden ver que funciona muy bien. Lo conectamos de la manera en la que siempre conectamos nuestros mouse. Ahora vamos a conectarlo en aquella computadora pero desde el conector USB. Y pues bueno, miren aquí ya está conectado pues con el USB. Si presiono esto, ahora está conectado en la computadora de acá. Lo vuelvo a presionar. Y ahora está en la computadora de acá. Y pues bueno, esa fue una de las razones por la cual me decidí a comprar este mouse. Que tuvo un costo de $380 pesos en Mercado Libre. Además de que combina con el teclado K380 igual de Logitech. Y pues a mí me gusta tener las cosas así bonitas. Entonces pues por eso me decidí a comprarlo. Este mouse también lo podemos usar en el iPad. Y bueno, esta es la diferencia con un mouse normal. Este mouse pues es más como ergonómico. Y este no tanto porque pues es chiquito y es portátil. Pero aún así se trabaja cómodamente con él. Y pues aquí pueden ver tres mouse. Que este es el OG M350 obviamente. Este mouse es un mouse ergonómico para la mano. Y este es un mouse pues convencional. Como pueden ver este pues no tiene nada de ergonomía. Pero su diseño está bonito. Y funciona pues bien si quieres tener un mouse para dos computadoras. O incluso usarlo en la tablet. Y pues este es el mouse ergonómico. Y pues bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Díganme si a ustedes les gusta ese mouse o si no les gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.